¡Guajó! ¿Qué dirás? Cintia Villegas Olga Tapia Por falta ¡Guajó! Maitan, gaitan, por aquí Torillo y maquillay Panahay, kakamos, kaya'kita Torillo y maquillay Arillay, hermano Maitan, gaitan, por aquí Torillo y maquillay Panahay, kakamos, kaya'kita Torillo y maquillay Arillay, hermano Maitan, gaitan, amig Páhor hume Ypa, ya que los pidan Panahay, kakamos, kaya'kita Maitan, gaitan, mi maquillay Hor Zug, vámican, kakamos, kaya'kita Cerب bitan, pani, nachang, kilay Tepán, gaitan, kakamos, kakam, kak spectral Y maquillay, kakamos, kaya'k dummy Y hasta la archista, jaguarán los pachos, y allá la ikita, yo ya eres pachos. Cueblilla y la ikita y carico, turrillo y maquillay, arilla y hermano. ¡Guajo! Así, Juan Canales, el popular Cholo, tu esposa Rosy, Julio Vanexuela, Magali Villegas, ¡a la ronda! Caglia, caglia, guti, rapú, turrillo y maquillay, arilla y hermano. Caglia, caglia, guti, rapú, turrillo y maquillay, arilla y hermano. Caglia, caglia, guti, rapú, turrillo y maquillay, arilla y hermano. Caglia, guti, rapú, turrillo y maquillay, arilla y hermano.